Pero tenemos que presentar a nuestro invitado especial. Justo en la semana que vamos a empezar las eliminatorias, un grande de fútbol con la cual tuvimos el placer de jugar los cuatro juntos. Ojo, un invitado especial que tuve el placer de jugar en el 95 de Esporte Cristal, nuestro grande amigo Roberto Palacio, Chorrillano. Buenas noches hermano, ¿cómo estás? Hola Vika, ¿cómo estás aquí? Estoy escuchándolos por supuesto. Ahí a Aldo, a Alex y a Tío Manacero. Bueno, lastimosamente no me tocó jugar con Manacero. Solamente llevarle los chingunes porque estaba chiquito todavía. No, pero también hay un anécdota, yo tengo una anécdota con Chorri, después la voy a cobrar y la voy a contar. Una anécdota con Chorri. Que le voy a cobrar regalías por toda su carrera. Ahora le voy a decir Chorri, vas a ver. Mira, ahí es cosa de usted, de verdad, cosa de usted. Pero estoy seguro que tú estuvo con él dentro de la cancha cuando llegaste a Esporte Cristal. Ahí estuviste, ahí el Tío Manacero, tú tienes mucha razón. Está viejito, pero fue un gran capitalismo. Vika, era verdad. Yo a Manacero, yo estaba en los juveniles, yo le he visto entrenar a él. Uribe, Loyola, Hurtado. Antón. Yo era Antón. Antón. De ahí ya Manacero se fue el extranjero, ¿no? Se fue a divertirse por allá un poco. Sí, bueno. Yo quiero contar esa anécdota, ¿no? Cuéntale la anécdota, por favor. Justo, bueno, yo estaba en el primer equipo, habíamos campeonado en la apertura. Y hicimos un partido con el equipo juvenil donde estaba el Chorrillano Palacios. Y el Chorrillano, la verdad, que la rompió. La rompió, pero la recontradezcoció. No sé si, creo que nos ganaron 2-1, 2-0. Y creo que, no sé si el Chorrillano hizo los dos goles. Incluso una parte del partido que yo le metí una patada al Chorrillano, porque ya estaba muy cargoso. Yo que no se le metía patada, imagínate cómo estaría cargoso el Chorrillano. Que le metí una patada y la gente comenzó a reclamar. Porque, bueno, era un partido juvenil, ¿no? Y tú no sabes por qué Juan Carlos te sube al primer equipo. ¿Sabes o no? Yo te voy a decir por qué. Además que la rompiste, y porque ya se hablaba del Chorrillano, que era un jugador extraordinario en los juveniles, yo ya me estaba yendo a Escocia a jugar. Entonces, justo ese fue mi último partido, me parece, de práctica. Porque después de la semana yo me estoy yendo a Escocia. Y por eso que Juan Carlos lo sube al primer equipo. Y el Chorrillano, bueno, ya conocemos la carrera que hizo, ¿no? Pero por eso te digo que te voy a cobrar tu regalía por toda tu carrera. Porque si no me hubiera ido, no te subía el Ciego. Y el, el... Bueno, es más, si hubiera salido eso, ya hace rato hubiera rondado a Escocia. Y el Chorrillano, ¿no? No estás mentido. Más rápido. Aparte, el Chorrillano, no sé, el Chorrillano no me va a dejar mentir tampoco. Creo que ese era también su último entrenamiento del Chorrillano, porque me parece que el Chorrillano ya se estaba yendo a Pucallpa, ¿no? El Chorrillano, no sé a qué equipo le habían dicho que se iba a ir porque... ¿No? A Arequipa, a la Aurora de Arequipa, pero no quería pagar, ¿verdad? Está bien. Pero de verdad que suerte de Sporting Cristal, un lujo de que Roberto Palacios se quedó ahí en la Florida y después ya empezó esa carrera. Que vamos a hablar un poquito, tenemos que muchos temas para hablar contigo, Roberto. Y vamos a hablar, pero quiero que el Maga, Chocolate, jugó compañero tuyo, también yo quiero que también Maga te dé un buen anoche y te haga una pregunta. No, buenas noches ahí con el Chorrillano. Aparte yo cuando llego a Cristal, Chorrill me trató súper bien, ¿no? Yo creo que llegué a medio de perfil bajo, era uno de los jugadores que te ayudaba para sentirse cómodo. Y eso que era tu misma posición. Y eso que jugábamos casi juntos, ¿no? O sea, casi la misma posición y todo. Pero me trató súper bien, siempre... Siempre el Chorrillano como es pedaleiro y todo, ¿no? Medio piraña, medio piraña. Ya, siempre ahí con su gesto. Aparte es Chorrillano, en todo el Chorrillo. Aparte el Chato también es eso. Escúchame, eso también, y bueno, no sé si en algún momento... Sí se lo he dicho al Coyote, en algunas entrevistas que hemos tenido, a Roberto no, pero yo siempre vivo agradecido de Roberto y del Coyote, porque, y como tú dices, a pesar de que éramos en el mismo puesto y todo, Chorrillo y Coyote, todos los entramientos, o nos íbamos a la casa, ellos me llevaban y me traían el entramiento. Y entonces, si tenían algo que hacer, me decían, no, no, vamos, acompáñenme. Y me acompañaban, me llevaban a mi jato, me recogían. O sea, agradecido con los dos, porque eso para un juvenil o para un chico que recién llega a primera, es importantísimo recibir ese tipo de apoyo. Por ejemplo, yo tengo, ¿no?, por ejemplo, así como se acuerdan los chicos, ¿no?, por ejemplo, el caso de Manacero, el Chorri, cuando se va a Manacero y aparece el Chorri. O sea, Chorri un día estábamos jugando, ¿no?, estábamos jugando un partido de práctica y yo me molesto, porque a veces yo me iba y el ciego me grita, ¿no? Y luego yo bajoneado y la gente, y todos te gritan, pero cuando recién llegas... ¿Cómo te gritabas eso? Y el ciego era, ¿no?, y todos tus jugadores que recién llegaban. El ciego te quería arañar, no te quería. Y Chorri va y le dice, pero, porque te hay que dejarlo jugar al chico también, el hombre recién llega, hay que apoyarlo, ¿no? O sea, siempre uno queda con eso grabado, ¿no? De repente no se acordará, pero uno que recién llegaba siempre se acuerda. Vamos a preguntar, estamos hablando y queremos ahora escuchar el grande Roberto, el Choji Palacio. Dale, Choji. Bueno, mira, es cierto, yo sí me acuerdo, Alex, por supuesto, voy a empezar contigo porque acá vas a terminar tú. Sí me acuerdo muy bien, ¿por qué? Porque yo no quería pasar, de repente, momentos que yo viví, bueno, en primera, con también lo que me estás contando, ¿no? Que te gritaba uno, te gritaba el otro, y sí me tocó a mí, me tocó. Y yo tuve que comer melga y soportar eso porque tenía una ilusión, tenía un compromiso muy grande con mi familia. Entonces, gente que llegaba recién y veía ese maltrato, no maltrato, sino de repente, que es algo normal, me ponía en su posición y no me gustaba, ¿no? Y no me gustaba y bueno, pues tú llegabas todo calladito, este, juntas todavía con tus piernas todas blancas, no te he hecho ni crema. Y no, y la verdad, y a ver, me encantó siempre hacer así, no solamente con Alex, tú sabes, con todos los que llegaban, ¿no? Y es más, solamente con Alex teníamos que tener, pero teníamos que tener el eco de una piscina, porque se me nadar. Yo he apoyado dentro de la cancha y dentro de la piscina, ¿te acuerdas? Claro, cuando me tiraron ahí me estaba conmogado. Lo que pasa es que me agarra, 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 me agarra. Y después, bueno, fueron momentos muy lindos, ¿no? Y con Aldo, tiene razón, con Aldo, pues, con el Poyote siempre nos íbamos, ¿no? Pero ya cuando Aldo comenzó a ganar sus velitos, íbamos a la gasolinera, lo mirábamos de reojo a ver si sacaba, si querías hacer gasolina, ¿no? Pero pensaba que tenía cocodridos en el bolsillo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es eso? Aprovechad, 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 sabemos. No, 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 de nuestro gran amigo manda un saludo especial a Coyote, sabemos. Sí, es real. Y, bueno, sí, un saludo para mi compañero. Y ya después era un chiquillo, todavía yo lo había visto de muy muchacho en Alianza Lima, porque cuando ya se estaba yendo y llegó al Cristal, la verdad contento, porque llegó un gran jugador al Cristal, ¿y cómo no apoyarlo? Había que apoyarlo, porque también era chorriano de nacimiento y aparte, pues, era una gran persona, y es una gran persona, ¿no?